Seguramente que en más de una ocasión has escuchado esa frase de nada es tan terrible, ¿no? Lo importante luego es aplicártelo y pensar que esto es así. Bueno, pues hay un libro que esta tarde, por cierto, lo va a presentar el propio autor. Me estoy refiriendo a uno de los psicólogos más prestigiosos de nuestro país, Rafael Santandreu, que va a presentarlo, como decimos hoy, a las 7 de la librería Taiga, aquí en Toledo, en el Centro Comercial Luz del Tajo. Rafael Santandreu ha tenido a bien pasarse unos minutos también por nuestro programa y está aquí con nosotros, Rafael. ¿Qué tal estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Te llaman el Doctor House de la Psicología. ¿Esto te gusta? Bueno, sí. Esto me lo empezaron a decir en México cuando voy a Latinoamérica allí a hablar de psicología porque la psicología cognitiva o psicología del pensamiento que yo practico es muy directa, habla muy claro, digamos, ¿no? Y es contundente también, ¿no? Entonces, de ahí viene, ¿no? Pero fíjate que la psicología cognitiva, que significa del pensamiento, también se llama psicología racional. Entonces, intentamos ser muy racionales en el buen sentido de la palabra y eso hace que tengas unas emociones, pues, muy buenas, ¿no? A ver, Rafael, has vendido más de 750.000 ejemplares de tus anteriores libros, recordamos, y este último nada es tan terrible. Yo no sé si es un libro de autoayuda y ahí te pregunto, porque ¿hasta qué punto un libro de autoayuda puede ayudarte? Sí, sí, sí. Si es bueno, sí, ¿eh? A mí no me gustan mucho los libros de autoayuda. Yo creo que el 95% por lo menos son muy malos, pero sí que hay una minoría que hay que saberlos distinguir que te pueden cambiar completamente la vida, ¿eh? Y la psicología cognitiva o psicología del pensamiento, que en realidad arranca desde muy antiguo, ¿no? Desde los filósofos griegos, ¿no? Con la filosofía estoica se parece mucho a la psicología cognitiva. Yo creo que desde entonces, ¿eh? Fíjate, aquel que ha conocido, que ha descubierto la psicología cognitiva se ha convertido en la joya más importante de su vida. Fíjate que Marco Aurelio, el emperador romano, él era un filósofo estoico, también lo aplicaba a su vida a tope. Y él llegó a decir que lo más importante de mi vida no son mis conquistas, mis imperios, mis palacios, sino mi filosofía, porque es lo único capaz de darme la felicidad o quitarmela. Pero en esta sociedad en la que el objetivo es acumular, ganar dinero, tener fama... Eso es. La premisa fundamental que nos apuntas en este libro y en tantos otros es renunciar. Sí, porque fíjate que la madre de la enfermedad emocional, de la ansiedad, de la depresión, del estrés, es lo que yo llamo la necesititis, que es como un virus, es una enfermedad. ¿Qué es la necesititis? Es la creencia de que necesitamos mucho para estar bien. Necesitamos estar delgados, tener muchos amigos, un gran trabajo, novia, una casa en propiedad, haber viajado, estar al día y diez mil cosas más. Y como no, cumpla con una de ellas, soy un fracaso, soy un gusano de la peor especie. Es que así, con tal cantidad de presión que nos metemos, loca, absurda, es imposible ser feliz. Es una locura. Y es cierto que la sociedad es proclive a esto, nos mete este virus de la necesititis en la cabeza. Pero el dueño de tu mente eres tú. Así que tú te puedes amueblar muy bien la cabeza. Pero tienes que tenerlo mega, claro, cambiar de filosofía a nivel radical. Y entonces vivirás en el mundo de una manera apacible, feliz, aprovechando las cosas maravillosas que hay, sin quejarte. Y es posible hacerlo, pero te tienes que amueblar muy bien mentalmente. Quitarle importancia a todo. ¿Y qué si pierdo el trabajo? ¿Y qué si me deja el novio? ¿Y qué si tengo una enfermedad grave? Eso es. Bueno, pero fíjate que Epicteto, el filósofo del siglo I, uno de los principales filósofos estoicos, él nació esclavo. Fue esclavo durante 40 años de su vida. Y durante todo ese tiempo, él decidió ser feliz y no quejarse. Mientras pudiese hacer cosas valiosas por sí mismo y por los demás, él sería feliz. Otro personaje del cual hablo mucho en mis libros es Stephen Hawking, el científico en silla de ruedas. Fíjate que él durante casi 50 años, antes de morirse, desde los 20 años no podía moverse, ni siquiera hablar. Y él consideraba que eso era una minucia. Él decía, mientras pueda hacer cosas valiosas, yo seré feliz. Él decía también, quejarse es inútil y una pérdida de tiempo. No lo pienso hacer. Pues si seguimos un poco su estela, adquiriremos su fortaleza emocional. Pero tienes que ser un poquito radical en esto. Sí, y a ver, porque estamos hablando, no sé, de personas hipocondríacas. Yo soy una persona hipocondríaca, ¿no? Y además te alimentas, ¿no? Sí. No, es que me estoy poniendo nerviosa. No, es que me estoy poniendo más nerviosa. No, es que esto puede pasar. ¿Cómo se hace? ¿Cómo en un libro leyendo? Creo que pones ejemplos algunos. No he leído del todo. Sí, sí, sí. Pero de verdad que uno siguiendo, te han dicho, te han llegado, porque bueno, este libro lleva un año o así. Te han dicho también que les ha ayudado y cómo les ha ayudado este libro. Sí, hombre, en mis conferencias muchísima gente que ya ha leído mis libros levanta la mano y explica cómo han dejado de ser celosas. Por ejemplo, el otro día, hace dos días, estaba en Valencia y una persona, pues, quiso dar su testimonio. Era una persona súper celosa y había dejado de serlo completamente. Estaba realmente sorprendida ella y su familia, no, y su marido, ¿no? Bueno, se puede hacer perfectamente, pero es de saber cómo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la hipocondría, ¿no? El temor a las enfermedades, ¿no? Bueno, hay que hacer un trabajo muy potente para argumentarse y creerse de una manera muy profunda que estar enfermo no te va a impedir ser feliz, ni siquiera tener, yo qué sé, el SIDA o un cáncer. Mientras puedas hacer cosas valiosas por ti mismo y por los demás vas a poder serlo, ¿no? Pero te lo tienes que creer en profundidad. Ver que hay muchísimas personas que tienen muy mala salud y son muy felices, como Stephen Hawking, ¿no? Por otro lado, enfermos, ya estamos todos los seres humanos a partir más o menos de los 25 años, ya estamos enfermos porque te duele la espalda, te ponen gafas, a las mujeres se les caen las tetas, a los hombres el pelo, ya empiezas a tener achaques. Y no pasa nada, es normal, forma parte de la vida. Y hasta es hermoso, ¿no? Porque, bueno, ayudas a los demás, los demás también te ayudas, aprendes a cuidarte de otra manera. Y no es un impedimento, a no ser que te digas lo contrario. Que ese es el problema. Como decía Epicteto, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Ahí está la afectación. Si aquí, en este estudio donde estamos ahora de la COPE, entra alguien y nos da una patada en el culo, bueno, igual nos indignamos. Pero si estamos en un gimnasio de estos modernos y el monitor nos dice, venga, daos en el culo, porque se os va a poner unos glúteos fenomenales, estaríamos encantados. Y es lo mismo. Depende de tu diálogo interno. Entonces, por lo tanto, hay un diálogo interno sobre la enfermedad que hace que estés tranquilo con ella. Y hay un diálogo interno que te pone de los nervios. Pues es lo que hay que cambiar. O filosofía personal, lo que me quieres llamarle. Pero Rafael, ¿es verdad que el 95% de nuestros pensamientos es basura? Sí, claro. Porque el coco, el cerebro, no puede parar. Lo puedes comprobar cualquier día por la mañana cuando te estés duchando y mira un poco tu mente. No para, no para. No te puedes duchar y simplemente ducharte. ¿Qué va, qué va? No para de pensar. Pues tengo que hacer esto, Jaimito me dijo esto, voy a ver esta película. No para, no para. Y como no para, es como una persona muy pesada que no para de hablar. Claro, el 95% de lo que va a decir van a ser tonterías. ¿Sabes? Entonces, nuestra mente es así. Entonces, no tenemos que identificarnos tanto con todo lo que pasa por nuestra mente porque son chorradas. Entonces, hay un ejercicio que, lo explico en mi libro, que se trata de que paulatinamente aprendas a pasar página de lo que pasa por tu mente, ¿no? Que no le des tanta importancia. Y es una cosa que va muy bien también, ¿sí? ¿Para quién has escrito ese libro? Este. Mira, la verdad es que este libro, nada es tan terrible, está dirigido a todo el mundo, en realidad. Te diré por qué. Hombre, más a la gente que está en un periodo más neurótico, ¿no? Pues que tiene depresión, que tiene ansiedad, que tiene algún problema de este estilo. Pero, en realidad, para todo el mundo. ¿Por qué? Porque todos somos un poco neuróticos. Todos. Hasta el Papa, Francisco, también tiene cosas neuróticas. Obama, yo qué sé, el personaje que te parezca más maravilloso. ¿Por qué? Porque el ser humano es fallón por naturaleza. Somos imperfectos. Y menos mal que lo somos. Porque si no, viviríamos en un mundo maquinal, en un mundo rutinario insoportable. Entonces, bueno, en realidad, esto de la mejora de uno mismo, si tú quieres, no acaba nunca. Y es una cosa muy hermosa, ¿no? Por lo tanto, todos podemos aprender a ponernos menos nerviosos, a ser más cariñosos con los demás, a disfrutar más de la vida, a no quejarnos, a tener más paz interior. Entonces, es bonito. Y entonces, por lo tanto, en realidad va dirigido a todo el mundo, ¿no? Y yo creo que todo el mundo podrá obtener mejora en algún aspecto de su vida que decida que puede mejorar. Entonces, todo el mundo. Nada es tan terrible. La filosofía de los más fuertes y felices. Es un nuevo libro que ya es todo un éxito, de nuevo, del psicólogo Rafael Santandreu, que hoy está en Toledo y que recordamos firmar a libros esta tarde a las 7 en la librería Taiga, en el Centro Comercial Luz del Tajo. Rafael, ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Igualmente, un placer. Gracias. 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 Gracias.